Eso es lo que está haciendo hoy Federico Gómez allí en la Escuela de Enología, aquí en plena capital de San Juan, en la Escuela de Enología. Allí se está celebrando este Día de Campo en la Semana Agropecuaria. Volvemos con Federico para que nos cuente, para que nos muestre qué es lo que está sucediendo allí, Federico, disfrutando de este hermoso día. ¡Fede! Sí, un día divino, si puede tomar Luis un montón de gente acá alrededor y estamos con Sofía, que sería que la chan... ¿qué? Un chanchito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, disfrutando. Bueno, contame, vos estás con el tema de los chicos colaborando con este evento y básicamente concientizando también a toda la gente que está viniendo para que esté trabajando en el campo. Sí, la verdad es que sentimos que es un trabajo que no es lo suficientemente reconocido y no se le da la importancia que se debe. Así que fue más que nada una propuesta de la profesora y disfrutamos mucho el proceso y bueno, ahora lo estamos disfrutando también un montón. Nos decían tus compañeros que por ahí faltó a lo mejor un poquito más de prensa en algunos colegios y demás, pero vemos un lleno total, o sea, mucha gente que ha venido. Sí, sí, teníamos ganas de invitar a otros colegios agrotécnicos para que vengan a pasar el día con nosotros. Es un día de pícnico para que celebremos todos juntos el Día de la Educación Agropecuaria. Si ustedes sienten el ruido de fondo es porque están pegando un pelotazo. Sí, porque si pueden tirar eso, se ganan un chupetín. Así que mirá, los tipos están con todo, mirá, fíjate. Ah, bueno. Sí, hemos armado varios juegos. Está, bueno, este, las pelotas, allá como en Bocar, dentro de las bocas y acá a la vuelta estamos jugando a ponerle la cola al chancho. A ver, vamos para allá. ¿Te acordás de eso, Omar? Sí, ¿cómo que no me voy a acordar? Había que ser... Ponerle la cola al chancho. Sí, sí, a ver. Ah, no este chancho. Pará, no, pará. Claro. Ah, bien. Pará, me están aclarando acá. ¿Dónde está? ¿Ven, el chancho real? Pará, no. Le está llevando al chiquero. Mirá, fíjate, Luis. Ah, ay, me encantó Omar. Este te va a encantar. A los que hacemos también le damos un chupetín. Claro. ¿Cuál es el próximo? ¿Ganó? Ahí está, ganó. ¿Ganaste? Sí. ¿Fue fácil? Más o menos. Más o menos. Yo creo que lo tenemos que poner a Luis Ortiz Que juega a la cola del chancho Mirá A ver Ah, pero le tiene que dar la vueltita Antes para que se malee No, ni cerca A ver, sí No, está bien, mirá, no ganó No, no, no Ahí está, cerca Aproximación Está bien, pero no está tan bien Decirle que el que participa Le tiene que hacer dar la vueltita Entonces pierde la noción del espacio Ese es el tema Claro, ahí está Dice que hay que hacerle dar la vueltita Para pedir la noción del espacio Lo que pasa es que el tema es que pinche a alguno que esté afuera No, no, no Sí, a los anteriores le hemos echado un par de vueltas Pero se marearon un poco Así que vamos bajando Es un tema más de seguridad que otra cosa Me encantó como está vestida Hola, mirá, mirá, acá tenemos otro personaje Soy un pollo Fíjate, fíjate el luquete, mirá Hermoso Eso te iba a decir Analuz Analuz Sí, te escucho más No, te decía que lindo el disfraz Y me encantó la chica que hace lo de la colita del chancho Porque viste que está vestida de jardinera De campo, viste De chanchitos Claro Con la camisa leñadora y todo lo demás De granjera Ya Analuz viene como más tipo fiesta electrónica Porque está un poquito más con colores más estridentes Sí Más vlogger, digamos Bueno, yo soy más bien Nada Analuz, gracias De nada, gracias Bueno, si seguís Si tenemos tiempo Te doy una vueltita Porque hay de todo por acá Dale, dale Están los chanchitos Están las ovejas Están Ya hablé con los patos Que me quisieron recién Este Los patos se enojaron conmigo Pero bueno Los patos Tina, entonces hasta qué hora estamos hoy Hasta las 4 de la tarde estamos Abierto a todo el público Si quieren venir A tomar unos mates A disfrutar de una tarde hermosa que tenemos hoy Ah, sí Hay un sector de mate Exclusivo de mate Sí O sea que la gente viene Trae su mate Se sienta Toma un mate Te digo Visto que te mostraba al principio El tema de la degustación de membrillo Bueno, hay un montón de cosas más Como para poder degustar De licores también ¿Dónde están los licores? Al principio ya están Ah, me están escondiendo los licores Ah, qué mala gente Sí, ¿y eso qué? Son conejos Estamos viendo conejos ahora ahí Los conejitos Sí, están los conejitos Ahora mirá Este te va a gustar Omar Fíjate El chanchito Mirá Mirá qué lindo Oh A full Ese está como para Y si está el chanchito Están Como para hacer jamones con eso Full motor Full motor No le digas caro chicos Le hablemos despacio Porque si no sabés qué No pueden llegar a poner una demanda A los chicos de la Escuela de Energía Claro ¿Dónde están? Mirá, acá Mirá, fíjate Esto te va a gustar A ver, ¿qué es? Ah, había nueve recién quedados En el par del costado Ah, son chiquitos Lechoncitos Son lechones esos, ¿eh? Son mamoncitos Están mamando esos Claro, claro, claro Esos lechoncitos, ¿eh? Ve Luisito por acá Mirá, fíjate Acá vas a ver exactamente Lo que la gente puede ver Esta tarde A ver ¿Qué es? Ah, chiquitos Lechoncitos Mirá Esa chancha parió Hace una semana Dos semanas, ¿eh? Preguntale cuánto parió Hace poquito, sí Claro Hace cuánto parió La chancha ¿Un par de semanas? Sí, un par de semanas Ha sido más de O la mitad de un mes Puede ser No tengo Sí, por ahí Qué lindo Bueno, Fede Me encantó Me encantó esa Me encantó esa recorrida Ya vamos a volver Fede Para que nos sigas mostrando Nos sigas contando Lo que están viviendo allí En ese hermoso día de campo En la escuela de enología ¿Te parece? Con todo gusto Dale Con esas imágenes Nos vamos entonces Nos vamos a la pausa, Marita Con las imágenes De la escuela de enología En ese día de campo En la semana agropecuaria Bueno Cambiamos, Marita Vamos a cambiar de tema Y vamos a A venir a Al bolsillo Si le parece